Esta marcha es del pueblo, esta marcha es del pueblo, esta marcha es del pueblo que por justicia reclama. Esta marcha es del pueblo, esta marcha es del pueblo. Tenemos el tercer aniversario del golpe de estado militar el 28 de junio 2009, 2012, escribimos hoy. Aquí tenemos una de las luchadoras consecuentes, una que nunca claudicaba en las calles, en cualquier nivel, en el frente de lucha, durante estos tres años. Yolanda Echavarría, profesora, ya tiene 84 años. 83 años. 83 años. Un 9 de septiembre. 9 de septiembre. Bueno, abuelita, ¿cómo se siente hoy? Bueno, me siento una parte alegre porque estamos aquí todos, veo casi todas las mismas caras que vi el 28 de junio, pero triste, recordando ese gran atropello, ese gran fragelo, ese gran golpe a la democracia de Honduras. El 28 de junio estábamos preparados para ir a una consulta popular sobre una nueva constituyente. Y fue, según los golpistas, fue el motivo para que dieran el golpe. Pero yo no creo que eso haya sido. Este golpe, este atropello y este fragelo al pueblo fue porque Mel Zelaya ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Honduras. Ustedes que hacen como un libro de historia sobre Honduras, el movimiento obrero, el movimiento popular, el surgimiento del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe y posteriormente el brazo político, el partido de refundación, libertad y refundación popular. ¿Qué en su vida puede destacar este 28 de junio 2009, comparándolo, por ejemplo, a la gran huelga general de 1954? Mire, el 54 hubo una gran huelga donde todos los trabajadores se lanzaron a las calles. Fue ahí donde se empezó la primera manifestación, en donde el pueblo dijo, basta ya la olidarquía, vámonos a las calles. Desgraciadamente en Honduras, solo en las calles se logran las conquistas. Porque todas las conquistas que ha tenido Honduras a favor del pueblo, han sido tomadas en las calles. Hay una diferencia, yo viví el golpe de estado del 63 cuando Ramón Villeda Morales. En ese tiempo fue la empresa privada, los grupos fácticos de poder de aquí, el ejército. Pero había un partido que apoyaba al gobierno de Villeda Morales, que era el partido liberal y era la guardia civil en aquellos tiempos que hoy es la policía. Entonces la diferencia entre el golpe de estado del 63 ante un gobierno democrático que fue Juan Ramón Villeda Morales, al 28 de junio, un gobierno democrático electo por el pueblo y uno de los mejores presidentes, Manuel Zelaya, fue derrocado por un golpe militar también. Con la diferencia que en ese tiempo la policía o la guardia civil apoyaba, era contra el golpe. Y hoy ejército, empresa privada, partido liberal y partido nacional, se unieron para darle un zarpazo a la democracia de Honduras. Sin duda se consideraba que era un enemigo bien peligroso. Bueno, en 54 estaba United Fruit Company, United Standard Brand Company también, o sea, la bananera donde empezó la gran huelga, era empresa privada transnacional y también empresas, el poder fáctico hondureño y el golpe de estado de 2009, era también un grupo de poder fáctico de empresas, pero también transnacionales como las petroleras y la embajada norteamericana. ¿Qué papel ha tenido Estados Unidos en Honduras? Mire, los Estados Unidos, Estados Unidos ha tenido buenos presidentes y de todos esos buenos presidentes que ha tenido Honduras, los Estados Unidos, solo con quien yo lo alabo y lo quiero siempre y mi plegaria para él, es John F. Kennedy. Porque cuando le dieron el golpe a Villeda Morales, John F. Kennedy era el presidente y no aprobó el golpe de estado. Muy diferente a Obama. Porque aquí, quien puso la mano y quien apoyó el golpe y trabajó para que se diera este golpe, fue la CIA de los Estados Unidos, el Pentágono, la señora de Clinton y Obama, que es un títere, ¿verdad? Y también unos republicanos y también unos poquitos demócratas. Los Estados Unidos han tenido gran influencia en todos los golpes militares de Centroamérica y de Latinoamérica. Tuvimos un golpe de estado en Ecuador, en el cual logró la oportunidad de condenar ese golpe. Como mujer, como abuela y como revolucionaria, le están dando a los Estados Unidos un zarpazo más a la democracia de los países. La semana pasada hubo un golpe de estado casi igualito como en Honduras, pero en el Paraguay esta vez. No hay diferencia. No hay diferencia con la diferencia que al presidente del Ecuador le dijeron. Si no da la renuncia, si no acepta, lo matamos. Entonces el hombre, para que no hubiera un derrame de sangre y su vida, tuvo que aceptar contra su voluntad el golpe. Pero ahí está el pueblo del Paraguay en las calles. Y mi solidaridad con el pueblo del Paraguay. Aquí la resistencia y el movimiento, el Partido Libre, estamos unánimas con ellos. Por primera vez también la historia de Honduras prácticamente. Hay un partido, un brazo político que ha surgido de la resistencia, que surgió hace tres años. El partido justamente de Libertad y Refundación. ¿Qué esperanza tiene usted, abuelita, sobre este partido? ¿Qué errores no debe cometerse lo que ha hecho en la historia? Mire. ¿Comparándolo por el bipartidismo? El Partido Libre, que es el hijo de la resistencia. Porque en Honduras, el 28 de junio, hoy tres años, estuvimos frente a Casa Presidencial, protestando contra el golpe, contra el zarpazo, contra el pueblo hondureño. Entonces, el pueblo hondureño hoy ha demostrado, se quitó la venda de las orejas. Ahora, ya no de la vista, ya no puede haber un golpe más. Y estoy pidiéndole al Libre que sepa seleccionar las personas que lo van a representar en el Congreso. Que también no vayan a poner personas de dedo, sino que se haga democráticamente. Porque es un partido libre, un partido nuevo. Y tiene que, la ideología del Libre tiene que ser una refundación del país. Porque ya el pueblo está cansado de tantos grupos de poder, de tantos grupos prácticos. Y el Partido Libre tiene que responderle al pueblo. Y el Partido Libre tiene que responderle al pueblo. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que cabina! ¡La lucha popular en América Latina! Hoy el pueblo indoreño, el pueblo indoreño se muestra con ganas, se muestra con ganas de encontrarse en conformidad ante este régimen, ante este régimen derechista que nos está matando las esperanzas, ante este régimen que cada día más, cada día más, se está matando a los indoreños, a la facha de los indoreños. Bueno, aquí tenemos al frente una delegación internacional de la educación, la Federación Internacional de Educadores. Bienvenida a este país violento, caliente, tropical, pero un pueblo muy fraternal y hospitalario. Usted viene de Brasil, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Fátima da Silva, soy de la Confederación de Trabajadores de Educación de Brasil, representamos 2 millones y medio de educadores de mi país y soy vicepresidenta de la Internacional de Educación para América Latina. Estamos acá con varios países de Centroamérica y también reconociendo la lucha y la resistencia del pueblo indoreño. Es un país muy hermoso y de una gente muy especial, pero también es un país que a tres años está golpeado por un nuevo estilo de dictaduras en América Latina. Estamos aquí para decir que dictadura no hay ninguna parte más y no hay golpe también como pasó ahora en Paraguay. Esto tiene el modelo de Honduras. En los años 70 eran los militares que sacaron nuestros presidentes. Hoy son las instituciones como pasó en Paraguay y como pasó aquí. Estar en esta marcha es decir, siga enfrente al pueblo indoreño, pero también es decir, no más golpe en América Latina. Y viva la democracia y la educación. ¿Cuál son las razones? ¿Cuál son las cosas similares? La lucha de los educadores hondureños con los educadores brasileños. ¿Cuál es el pleito que tiene, el reclamo que tienen los educadores brasileños que también son de los hondureños? En Brasil, en los últimos 10 años, vivimos una situación diferente. A partir del gobierno Lula y a partir del gobierno Guilherme, los sindicatos, las centrales sindicales, estamos teniendo espacio de negociación. Tenemos una lucha muy grande en mi país para aprobar, gastamos 5% del PIB en educación. Empezamos a hacer una movilización. El último martes, en Brasil, el Congreso aprobó la inversión del 10% del PIB en educación. O sea, no hay una duplicación. O sea, sí, hay el doble. Es un país que tiene una condición económica favorable y que los movimientos sindicales, que los profesores, están exigiendo políticas públicas de Estado. Para la gente, en todos los sentidos, de políticas sociales, pero también de políticas educativas. Tenemos muchas cosas en común. Lo que tenemos que mejorar en Brasil, embora mejoramos un poco, es la cuestión de los salarios de los profesores y de los funcionarios de la escuela. Pero vivemos en mi país una situación que, dichosamente, es de crecimiento económico, pero también es de consolidación de los espacios democráticos. Los gobiernos negocian con los sindicatos. La presidenta actual también tiene una pauta con las centrales sindicales. Dicemos, tenemos problemas, pero también estamos en busca de soluciones y estas soluciones vienen, sin duda alguna, por consolidar la democracia, por tener un proceso de reconocimiento de las organizaciones sindicales y de entender que el Estado brasileño tiene una deuda social con su gente. Y que estos últimos gobiernos, después del presidente Lula y ahora con la presidenta Dilma, están tentando resgatar y dar a la gente lo que es de derecha. No es que de gobierno, pero política de Estado. Hay un gobierno, un Estado que se preocupa también por la educación pública, porque la tendencia, sobre todo en los países de Estado, donde está gobernado por la derecha política, es que hay una tendencia de que quieran privatizar el sector de educación pública. En mi país tenemos el sector privado y el sector privado es un sector muy fuerte. Y es un sector también que tiene muchas platas y también que, dichosamente, los pobres iban para las universidades. ¿Qué estamos logrando en los últimos tiempos? Sabemos que estamos en un sistema capitalista, que el público y el privado existen y van a seguir existiendo. Pero lo que no puede ser el Estado no garantizar el acceso a la gente al servicio público. En toda América Latina hay una tendencia en el sentido de privatizar la educación. Excepto en los países que tienen gobiernos más del campo democrático popular, es que estamos mirando una ampliación de las universidades públicas, de más escuelas públicas, de más niños a las escuelas, pero también, somado esto, a políticas sociales. En Argentina, la designación universal por hijo. En Brasil, la beca escuela. Si vamos a El Salvador, el incentivo de materiales escolares a los alumnos de las escuelas públicas. O sea, entendemos que vamos a existir público y privado, pero el Estado tiene que garantizar la educación pública a toda su población. ¿Qué se puede hacer por parte de los educadores internacionales a apoyar particularmente a los colegas, a los compañeros de la educación hondureña? Sabemos aquí que durante estos tres años han sido asesinados más de una docena de profesores que han sido dirigentes, que han sido realmente sacrificados, han dado su vida en contra del golpe de Estado, pero también por la educación pública. ¿Y qué se puede hacer al pueblo hondureño en general por parte de la solidaridad internacional? Estamos acompañando toda esta situación de violencia y de ejecución de los principales líderes de la resistencia en este país. Lamentamos mucho y estamos denunciando a todo el mundo, a toda comunidad educativa, lo que está pasando en Honduras. Y decimos que la vida es la cosa más importante. Y no podemos admitir ninguna vida sacada por cualquier motivo que sea. Entonces estamos primero, acompañando atentamente la situación de Honduras, denunciando a la comunidad internacional lo que está pasando aquí en estos tres años. Porque en el primer momento la prensa era muy intensa, pero pasado el tiempo son los medios de los sindicatos que sabemos lo que está pasando. Y tercero, exigiendo de la comunidad internacional que tome providencias para establecer un Estado democrático de facto y también apelando a las autoridades hondureñas que respeten los movimientos, que negocie y que el Estado garantice la vida de las personas. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una compañera casi vecina, ¿no? Somos vecinos. De Nicaragua. ¿Cómo se llama usted? Brisa Rivera. ¿Y representa qué sindicato ahí? CGT en Anden, y estamos en este momento compartiendo con ustedes y solidarizándonos con esta lucha del pueblo hondureño y reconociendo además que ningún docente, ningún intelectual puede sustraerse de la lucha política. Porque el sustraerse de la lucha política implica que no tenemos claro el camino. Y lo que tenemos que hacer los intelectuales, los docentes, es ascultar el corazón del pueblo, tomar su fuerza vital y hacer la fuerza propia para, junto a nuestro pueblo, conquistar nuestra historia. Bueno, hace tres años supimos, incluso nosotros que éramos observadores internacionales y prensa internacional, estuvimos en el mismo hotel allá con el comandante Eden Pastora, que estuvo en el centro mirando a los aviones de Mirage que estaban circulando por el cielo de Tegucigalpa, declarando que había un golpe de Estado militar. Desde ese primer momento, el pueblo nicaragüense estaba muy solidario y, bueno, estaban haciendo bloqueo por parte de los sindicatos durante 48 horas, varias veces, para presionar a la dictadura que había surgido. Ahora, en Nicaragua, ¿cómo se ve también la educación? Porque usted viene como representante de la educación nicaragüense. ¿Cómo se ve ahora, después de casi seis años de gobierno, o cuatro años de gobierno, de Daniel Ortega, el avance en el sector educacional? Primero, quiero decirte que ningún ciudadano que se precie de serlo puede admitir que en estos tiempos existan golpes de Estado todavía. Y una frase que a mí me gusta mucho, que la utilizo bastante, es que el más alto cargo que puede desempeñar un ciudadano en una democracia es el de maestro de escuela, porque construye con sus alumnos el futuro. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Nicaragua. Tuvimos 16 años de neoliberalismo, que nos vio enfrentados en las calles con la privatización de la educación, los desastres en salud y educación particularmente, y con el gobierno del Frente Sandinista, con la segunda etapa de nuestra revolución, estamos recuperando nuestros derechos. El derecho a la educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Ese fue el primer decreto del gobierno del Frente Sandinista. La abolición de la privatización de la educación, llamada autonomía escolar, municipalización. Ese fue el primer decreto. Y eso nos evidencia la voluntad del gobierno por el tema principal en nuestros pueblos, que han sido empobrecidos durante tanto tiempo, que es el invertir en educación. Si no invertimos en educación, nuestros países no pueden salir del subdesarrollo. Justamente vemos la tendencia de la deserción escolar en América Latina, donde hay miles y miles de niños que desiertan de la escuela todos los años, mientras en Nicaragua, bajo el comandante Daniel Ortega, se ha incrementado muchísimo. Nosotros no hablamos de deserción escolar, porque los niños, los jóvenes, las niñas, incluso los adultos, no quieren desertar. Son excluidos de las escuelas, que es muy diferente. Desertar es porque yo me quiero ir. Ellos no se quieren retirar de las escuelas. Son excluidos. Excluidos porque no existen las modalidades. Excluidos porque no hay fuentes de trabajo para sus padres. Excluidos por una serie de razones, ¿verdad? La supervivencia de la misma familia. Claro, porque tienen que trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, viendo que existe todavía en nuestro país exclusión, se están abriendo diferentes modalidades educativas que permitan que los tradicionalmente excluidos tengan acceso a oportunidades de estudio, sabatinos, dominicales, todas las modalidades que permitan tener acceso a toda la población nicaragüense. Además, que hay que avanzar en función de la calidad. Porque la calidad no solamente implica libros de texto, implica mejores condiciones de vida y de trabajo del magisterio. Implica que esos niños lleguen con comido, o que tengan comida en la escuela, que tengan otras condiciones. Entonces, estamos trabajando también en función de la calidad de la educación. ¿Hay una relación entre las diferentes federaciones sindicales en Centroamérica, entre, por ejemplo, el magisterio hondureño con el nicaragüense? Entonces, nosotros, además de ser miembros de la Internacional de la Educación, pertenecemos a la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica, que fue constituida muchos años atrás, con los que hemos compartido también luchas. Cuando compañeros del Colprozuma, por ejemplo, fue intervenido en su colegio magisterial, cuando diferentes compañeros han caído en esta lucha. Y también ellos han mostrado con nosotros la solidaridad. Durante los 16 años de gobiernos neoliberales, que nosotros hicimos huelgas, paros y marchas, también los compañeros hondureños llegaron, maestros y maestras hondureños, a solidarizarse con nosotros, a estar junto a nosotros, porque el magisterio centroamericano, el magisterio latinoamericano tiene principios comunes, la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Y sobre ese principio estamos unidos todos. La compañera, mujer resistente, educadora también, la columna vertebral en la resistencia, el magisterio, ¿no? Así es, estamos representando en este momento a la mujer y al magisterio, como ente formador y cambiador de estas ideas. Ya es tiempo que nosotras y nosotros, los docentes, contribuyamos con la refundación de esta patria. Porque nosotros, tres años de cubrimiento, como periodistas, marchas, diferentes acciones, de toda la resistencia que surgió hace tres años, y las mujeres muchas veces, casi siempre ha sido, la mayoría de la resistencia, sin miedo, sin nada, de temor enfrentándose a los militares, a los policías. Así es, hemos estado aquí durante estos tres años, pero mire, durante estos tres años que hemos salido a la calle, porque ya antes ya hacíamos resistencia desde nuestros hogares. Lo único es que nos hacía falta organizarnos y consolidarnos como mujeres dueñas de este cambio, de esta patria. ¿Verdad? Entonces, estamos ahí luchando desde cada municipio, aldea y cacerío por la refundación de Honduras. Porque se habla mucho de que el pueblo en general surgió una conciencia política, una conciencia social del alrededor que rodea el hondureño en general, pero a la mujer también, organizándose en la mujer en la resistencia, ha sido también importante que la mujer entienda también el valor que ella tiene. Así es, fíjese que en todos los municipios que hemos andado del departamento de Francisco Morazán, hemos desarrollado esa labor de organización y la mujer está tomando conciencia y exigiendo su espacio. A veces, en este momento que está de proceso electoral, la mujer se está quedando atrás y a veces permite quedar en las últimas casillas y ya viene otro grupo de mujeres y decimos, ¿qué pasó? Y removemos esa planilla y la mujer debe de ocupar también los espacios primeros. No por relleno, no por ir quedando atrás. Bueno, pero esto no ha sido necesario tanta la exigencia porque se está cumpliendo el mandato del partido, ¿verdad? Y se está cumpliendo también el mandato de las asambleas. Justamente, los estatutos del Partido Libre, que es el brazo político, el hijo de la resistencia, constituye de que la mujer tiene que tener la mitad de los cargos y la planilla. Así es, la mitad del poder decimos nosotras para la mujer, ¿verdad? En donde no solamente lo hacemos como un acto afirmativo, sino como cumplir los estatutos del partido que hace, digamos, ver que la mujer realmente hemos perdido los espacios y que aquí los tenemos, ¿verdad? Y que no es que se nos está dando, sino que se nos está reconociendo el verdadero trabajo que hemos hecho durante toda la historia. Porque la mujer es quien ha cambiado la historia, es generadora de vida, de ideas, de trabajo, de pensamiento, bueno, en fin, idea. No es por el hecho de ser mujer, pero en todos los municipios que he visitado, quienes van a la cabeza en este trabajo de organización somos en su mayoría mujeres, ¿verdad? Y en su mayoría quisiésemos que fueran más diputadas, más alcaldesas, pero todavía falta romper esquemas, ¿verdad? Sobre todo el esquema del miedo y de los mitos que tenemos las mujeres. De las cinco corrientes que integran el Partido Libre, ¿cuál es la corriente que realmente acoge a las mujeres, que recibe a las mujeres y donde la mujer se siente como en su casa? Bueno, yo le diría en este momento que es la FRP. La FRP, que es la Fuerza de Refundación Popular, es esta corriente que da más apertura, ¿verdad? Pero una apertura real, no solamente por cumplir, sino por hacer ver que las mujeres jugamos un papel fundamental. Aquí se cumple la exigencia del 50%, se cumple la formación para las mujeres en todos sus espacios, la movilización, las mujeres estamos en constante movilización, y la organización. Donde usted vaya en todo el país, en la FRP, tendrá colectivos de mujeres en resistencia también. ¿Cuáles son los reclamos, cuáles son las inquietudes y las preocupaciones de las mujeres campesinas, mujeres obreras, mujeres amas de casa, las mujeres pobres que viven en esta colonia, en el barrio de Miseria, Antiguo Cigalpa, San Pedro Sula, en cualquier lado aquí en el territorio nacional? El mayor, el que en todos lados está, es el reclamo social. Necesitamos unas políticas de justicia y equidad social, en el aspecto económico, salud, vivienda y alimentación. También es generalizado... La crisis general capitalista que vive el país. Correcto. Pero también es generalizado la exigencia de las viviendas y la tenencia de la tierra. Las mujeres reclaman ese espacio que se les debe de dar. Reclaman más educación, reclaman derecho a la salud, reclaman también derecho a la tierra, al trabajo. ¿Todo? Todo, todo. Porque es un país tremendamente al suelo. Bueno, pero es porque así nos tienen. Porque haciendo pláticas con las compañeras, ellas dicen, nosotras tenemos la capacidad, tenemos el deseo de hacer las cosas bien, lo único que no tenemos son las oportunidades. Y no porque no las busquemos, sino porque aunque las busquemos, se nos está siendo negada. Entonces es un reclamo total. Ayer venían compañeras de diferentes municipios a un conversatorio. Y ellas, compañeras lideresas, candidatas a alcaldía, candidatas a diputaciones, ¿verdad? Y ellas decían que están dispuestas a librar esta batalla por su pueblo, comenzando desde sus aldeas y desde sus caseríos. Y ahí sí, decían, las mujeres tenemos derecho a la educación sexual, derecho a la tierra, derecho a que se nos respete por el simple hecho de ser mujeres. No sé si hay una demanda ya generalizada. ¿El hombre hondureño? Porque sabemos que hay un femenismo también pequeño, burgués, que viene sobre todo de Estados Unidos, en parte también del continente europeo, que dice que hay que luchar contra el hombre, porque el hombre es el malo, en este sentido. Pero aquí tenemos hombres, hombres que anda hombro a hombro con la mujer. ¿Qué en común tiene, por ejemplo, la mujer hondureña, de la resistencia con la mujer Hillary Clinton, que está haciendo guerra en el Medio Oriente, en todo el mundo? Bueno, mire, aquí no compartimos esas formas de pensamiento. La mujer y el hombre vamos a la par. No puede haber una construcción de sociedad si estamos divididos. Divididos en género, divididos en sexo, divididos en ideas. Eso no puede ser. Las mujeres de los colectivos de mujeres en resistencia creemos que solo vamos a cambiar esta patria cuando estemos unidos, cuando estemos consolidados, primero como familia, que es la base central de la sociedad. ¿Verdad? Y cuando decimos familia, no solamente nos tenemos que referir a que haya un hombre y una mujer en casa, sino que luchemos a la par los hombres y las mujeres honestas. En el Frente Nacional de Resistencia, Partido Libre y FRP, el hombre apoya a la mujer. Vea, y se lo ha creído. Y el que no se lo ha creído, se le ha exigido. Porque es un país machista terrible. Así es. Entonces dice, ¿candidaturas a alcaldía? ¿Candidaturas a alcaldía? El hombre primero. Ah, bueno, ¿y qué sucede? Entonces ahí está la mujer luchando y dice, ¿y por qué el hombre primero? ¿Candidaturas a propietarías? Para diputaciones. El hombre es propietario, la mujer suplente. Mire, se han hecho reclamos grandes, pero el hombre ha llegado, el hombre como género, ¿verdad? No, el hombre como el compañero que está a la par ha llegado a comprender que ya es el momento de cambiar estas estructuras y que hay que compartir los espacios. El candidato de FRP a la alcaldía de Tegucigalpa es hombre o mujer. Es una mujer. Estamos muy contentos y contentas de que la compañera haya aceptado, ¿verdad? Llevar esta batalla. Y todas las mujeres estamos dispuestas a hacer que la compañera llegue al poder. Ya muy pronto se dará una cadena de prensa, una conferencia, perdón, en donde ella pues dará su punto de vista y el porqué de los porqués aceptó ser la candidata del FRP. Queremos contarles que costó mucho encontrar el candidato o la candidata ideal y estamos felices de que sea una mujer porque así también las mujeres decimos sí, vamos a la cabeza. Vamos a la cabeza en la presidencia, vamos a la cabeza en la alcaldía y queremos ir a la cabeza en las diputaciones, ¿por qué no? ¿Verdad? Ahí sí tenemos que ir mediando un poquito, ¿verdad? Porque estamos viendo que necesitamos no llenar porque los estatutos dicen, sino que necesitamos demostrar también las mujeres que somos capaces de legislar. Si ordenamos la casa, ordenamos a los hijos, no vamos a ordenar un país que dicen que no es lo mismo, pero sí al final es el gran país, es la gran casa, es la gran familia, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo el esfuerzo desde Mujeres en Resistencia para la obtención del poder de la mujer. Yo quiero invitar a todas las compañeras que nos van a ver y nos van a escuchar para que nos unamos, compañeras, y no solo nos unamos para decir voy a ser solidaria porque es mujer, no, tenemos también que buscar a las mujeres que difícilmente van a decir aquí me quedo, aquí me acomodo, sino que están dispuestas a librar una batalla, a cambiar esta patria, ¿verdad? Porque nos la merecemos. Nos han enseñado durante muchos años que nosotras y nosotros hondureños y hondureñas no somos capaces de conducir un país, pero no, ya se lo hemos demostrado. Si no, vea esta movilización. También una representante de España, de la Federación del Sindicato de los Educadores de España. ¿Cómo se llama usted? Pedro González. ¿Qué confederación pertenece allá? La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Bueno, cuéntanos, compañero, ¿cómo ve este país y cuál es la razón para venir junto con otra delegación internacional de educadores a Honduras el tercer aniversario del golpe de Estado? Bueno, una manifestación de solidaridad del sindicato al que pertenezco en España con todos los sindicatos latinoamericanos en su lucha por mejorar la situación de los ciudadanos de este país, de todo el continente y fundamentalmente proveer un futuro de educación igualitaria, libre, de calidad para todos los niños y las niñas de estos países. La situación ahora después del gobierno del Partido Popular que ha asumido el gobierno en los últimos años también del Zapatero, ¿cómo ha sido afectado el sector de educación pública, por ejemplo, en España? Bueno, pues las condiciones que este gobierno está imponiendo al sistema educativo español son terribles. Se ha reducido el presupuesto educativo en un 20%. Eso, porque si hagan una idea, supone que el año que viene habrá 100.000 maestros y maestras menos en España. Se incrementa la carga horaria de los maestros, incrementan el número de niños y niñas en cada aula, se deshacen infraestructuras y se apoya de una manera descarada y vergonzosa a la enseñanza privada en detrimento de la enseñanza pública. ¿Y eso ha causado alguna reacción por parte del movimiento popular y la Federación Sindical de los Trabajadores de Educación? Por supuesto, continuamente. Tenemos una campaña progresiva y sostenida de movilizaciones contra estas medidas del gobierno y no vamos a acabar de ponerlas en marcha hasta que no consigamos que se cambie esta manera perversa de entender que la educación es un gasto para un país cuando es la inversión en su propio futuro. Sí. Había una huelga general de toda España el 31 de marzo. El 22 de marzo. Perdón, el 22 de marzo. ¿Cómo fue? Fue un éxito total. Pararon por primera vez en España, se convocó esa huelga general en la educación con el apoyo de todas las organizaciones que tienen que ver con la educación. Asociaciones de estudiantes, sindicatos de estudiantes, asociaciones de padres y madres de los alumnos, todas las organizaciones sindicales del espectro educativo español. Fue por primera vez una huelga convocada por todos los agentes educativos y tuvo un éxito rotundo, con un seguimiento mayor del 80% en todo el país. La conciencia del pueblo español trabajador se ha aumentado después esas medidas e incluso una contrarreforma laboral que el gobierno de Mariano Rajoy quiere imponer. Sí, claro. Además, en contra de toda la sensatez, porque se está viendo después de siete meses de gobierno del Partido Conservador, que no hay manera de que esa reforma laboral contribuya a la creación de empleo. Y lo que sí ha provocado es que aumente el desempleo y las condiciones de vida y de trabajo de todos los españoles y las españolas. A mí me alegra mucho venir a esta región, a Latinoamérica, porque sabemos que ustedes en general, en particular aquí lo están sufriendo ahora, pero en otras muchas zonas del país sufrieron estos mismos atentados contra la dignidad de las personas en la década de los 80 y de los 90. Y es muy bueno aprender cuál fue su experiencia y cómo se está dando una respuesta positiva desde el progresismo, desde la izquierda, en países como Argentina, Venezuela, Brasil, etc. Si vemos el continente europeo, que es nuestro continente, porque yo soy de Suecia y sabemos también de que la situación en Europa y la crisis económica es muy dura y también la semana pasada había un golpe de Estado en el Paraguay muy parecido aquí de Honduras. ¿Qué es lo que unen los pueblos, tanto en Europa como en América Latina, de seguir luchando y hacer resistencia? Cada día debemos convencernos más de que los problemas ya no son de una comunidad, ya no son de un país. El papel que están desempeñando instituciones como el FMI o el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y para el Desarrollo, la OCDE, o el G20 y el G8, están institucionalizando los ataques contra las conquistas sociales que han costado un siglo de lucha por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Y tenemos que darle una respuesta global por parte de todos. Nosotros, integrados en la Internacional de la Educación, compartimos con los hermanos y con las hermanas de Latinoamérica todas estas reivindicaciones, pero lo mismo lo hacemos en Europa. Y tenemos unas relaciones bilaterales y multilaterales magníficas con los sindicatos, como usted citaba, de su país, con los países escandinavos de Centro Europa, con los países latinos. Ahora no se está atacando al estado del bienestar, por ejemplo, en Escandinavia, pero no hay ninguna duda de que eso será el siguiente objetivo que se plantearán en los poderes económicos mundiales. Ahora están tocando los países mediterráneos del sur de Europa y a continuación irán a por el emblema del estado del bienestar, que son Suecia, Noruega y Finlandia. Y la respuesta de los pueblos, la lucha. La lucha, además, una lucha propositiva. Poco a poco tenemos que aprender a organizarnos mejor y a dar respuestas globales a los ataques que son globales, que no son, ya le repito una vez más, no son ataques contra el pueblo hondureño, no son ataques contra el pueblo argentino, son ataques contra todo el mundo. Quieren llevárselo todos, quieren quitárnoslo todos. Bueno, muchísimas gracias. Fue el representante de España. La lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha. Somos un pueblo que lucha, somos un pueblo que avanza, unidos y organizados, construimos nuestra esperanza, la sangre de los caídos, levantamos con honor. Somos unidos lograremos hacer la transformación, somos unidos lograremos la nueva constitución. Joaquín, vamos formando el camino, todos somos necesarios, vamos cambiando el destino, Marchando adelante, adelante, la lucha es por la libertad, justicia, equidad. Combatiendo al enemigo, integrados estamos ya. En el Frente Nacional de Resistencia Popular, en el Frente Nacional de Resistencia Popular. ¡Ahora, Olunga! ¡Ahora, Olunga! ¡¿Quiénes somos? ¡Resistencia Popular! Siete es el pueblo, el pueblo donde está, el pueblo está en las calles exigiendo libertad. Si este no es el pueblo, el pueblo donde está, el pueblo está en las calles exigiendo libertad. No somos cinco, no somos cien, prensa vendida, cuéntanos bien. No somos cinco, no somos cien, prensa vendida, cuéntanos bien. Alerta, alerta, alerta que camina la lucha popular por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la lucha popular por América Latina. Este movimiento no se detendrá, y el que se le oponga, se le aplastará. Este movimiento no se detendrá, y el que se le oponga, se le aplastará. Se oye, se siente, el pueblo está presente, se oye, se siente, el pueblo está presente. Que tiene Mel, que tiene Mel, que tiene Mel, que la oligarquía no puede con él. Arriba, abajo, golpistas a carajo. Arriba, abajo, golpistas a carajo. ¿Qué quiere la gente, la constituyente? ¿Qué quiere la gente, la constituyente? ¿Quiénes somos? ¡Resistencia popular! ¿Quiénes somos? ¡Resistencia popular! Esperábamos ese día Con inmensa emoción La encuesta se realizaría Por el bien de la nación Pero en esa madrugada La tristeza imperó La horda uniformada Al presidente expatrió Por orden de la oligarquía Por orden de la oligarquía Golpe de estado daban El congreso nacional La corte y la fiscalía Muchas cosas han pasado Desde la sangrienta acción No las hemos olvidado Las guardamos en el corazón Muchas cosas han pasado Desde la sangrienta acción No las hemos olvidado No las hemos olvidado Las guardamos en el corazón Y como hemos de olvidar Al congreso que en sesión Tramó la pechoría Violó la constitución Y como hemos de olvidar Al pseudo comisionado Que al igual que en el pasado A su pueblo traicionó Y como hemos de olvidar Que sin motivo ni razón Con artificios el fiscal Al presidente acusó Muchas cosas han pasado Desde la sangrienta acción No las hemos olvidado Las guardamos en el corazón Muchas cosas han pasado Desde la sangrienta acción No las hemos olvidado Las guardamos en el corazón Y como hemos de olvidar A los medios que mentían Las gargantas tarifadas Que la verdad encubrían Y como hemos de olvidar Al presidente de la corte Que con cinismo y cobardía A los gorilas absolvía Sabiéndonos culpables De asesinar a sangre fría A heroicos, patriotas Que a su pueblo dependían Muchas cosas han pasado Desde la sangrienta acción No las hemos olvidado Las guardamos en el corazón Muchas cosas han pasado Muchas cosas han pasado Desde la sangrienta acción No las hemos olvidado Las guardamos en el corazón Y como hemos de olvidar Las iglesias que se día La cruenta acción Bendecían con su complicidad En cadena nacional En cadena nacional Bañar en sangre prometían Si el presidente retornaba Valga Dios Que profecía Pero Mel vino con Dios Sus ángeles lo protegieron Lo trajeron con su pueblo Y los golpistas Y los golpistas Ni cuenta se dieron Muchas cosas han pasado Desde la sangrienta acción No las hemos olvidado Las guardamos en el corazón Muchas cosas han pasado Desde la sangrienta acción No las hemos olvidado Las guardamos en el corazón Muchas vidas se perdieron Mucha sangre derramada Ninguna será en vano Nuestro pueblo lo proclama Por ellos hoy luchamos Por ellos hoy juramos Para ellos habrá patria Y para los traidores Jamás Con el pueblo sentenciado Con ferviente devoción Que para los golpistas No habrá olvido ni perdón Que para los golpistas Ni olvido ni perdón Losเชóis P consejo Somos Que para los golpistas Ni olvido Tres Libro Mostracion Teo Me